Lo más noble Nunca miente A lo largo de la vida Lo más noble Nunca miente Dentro del alma Se guarda Y su aroma Permanece Y su aroma Permanece A lo largo De la vida A lo largo de la vida Brote sin dolor Muregros San Caprase Y la Espelunga Brote sin dolor Y la Espelunga Y la Espelunga Y la Espelunga San Caprase Y la Espelunga 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 Y la Espelunga